Compatriotas, le metieron un pinche quemón al briago enano genocida de Felipe Calderón. Compatriotas, el expresidente francés, creo, de Italia, no sé, creo que es de Francia. El Sarkozy, que también por ahí dicen le gustaba la Cuba, le gustaba meter alcohol a su sistema sanguíneo. Bueno, compatriotas, Sarkozy sacó una, ahora sí que sus memorias, fíjense, no han de ser muy buenas porque también le entraba el chupe. ¿Se imaginan si Calderón sacara sus memorias? Puro pinche eructo. 23 de enero de 1994, me eché unas cubas con coca. 24 de febrero del 2000, me volví a echar, o sea, pinches memorias aburridas. El asunto es que el expresidente francés Sarkozy sacó sus memorias. Y no sé por qué hay unos güeyes que se pusieron a leerla, no sé, eran fans de Sarkozy. El asunto es que en estas memorias el expresidente francés dice que, aparte de que pinche Calderón lo encontraba medio bipolar, dice que según eso el que mandaba era García Luna, compatriotas, que Calderón hacía lo que le decía García Luna, compatriotas. Esto puso el expresidente de Francia en sus memorias. Y pues a ver qué dice Calderón, a ver qué dice Calderón. Calderón, el cabrón va a meter la pinche cabeza en la arena como avestruz. El asunto aquí, compas, es que te voy a contar cómo está el asunto, qué es lo que dice Sarkozy, maldita sea. Lo único bueno de esto es que te voy a poner fotos de la esposa de Sarkozy, Carla Bruni, compatriotas, que en su momento fue la mejor modelo del planeta. Ustedes saben que Francia exporta eso muy bien. Mujeres hermosas, compas, te voy a poner lo que dijo Sarkozy en sus memorias. Obviamente Calderón está callado, ningún pinche medio de comunicación masivo, Televisa, Milenio, los de mierda de Latinus, nadie está hablando de esto. Un expresidente de un país europeo, que no es porque sea Europa sea más chingo, no, pero un expresidente de un país europeo, pues dice que Calderón era gato de García Luna, que a su vez García Luna era gato de los narcos. O sea que en el sexenio de Calderón, compa, aparte de que tuvimos un pinche presidente alcohólico, básicamente mandaban los narcos. Por eso crecieron cárteles, hijo de la chingada, como Oxos. Compatriotas, te voy a hablar de esto. Ve dejando tu like, maldita sea, te aviso que ayer subí tres videos. Maldita sea, el maca se pone productivo cuando no se mete sustancias. Ayer subí tres videos, maldita sea, chécalos, estuvieron muy buenos, la gente se cagó de risa. ¿Por qué lo digo? Leo sus comentarios. La gente está cagada de risa. Hasta me felicitan, cabrón. Me felicitan por las mamadas que digo. Me felicitan por decir mamadas y no hacer mamadas. Un saludo a las estrellas porno y a las escort. Compatriotas, te voy a poner las imágenes, maldita sea, para que tú veas. Ah, miren, antes de entrar de lleno con el tema, esta es la calidad de Potranca que manejaba Sarkozy. Sarkozy, ustedes saben que Carla Bruni pues era modelo, francesa, compatriotas. Y el pinche presidente francés, Sarkozy, pues nada pendejo. Nada pendejo el cabrón. Miren, compatriotas, se agarró la más guapa del Congal. Sarkozy, bien o más, ahí la mujer tiene que haber 50 años y tiene mejor cuerpo que tu hija de 18. Compatriotas, así es el asunto. Ustedes saben que los franceses, el francés es medio machista. Y pues obviamente si tienes el poder que tuvo Sarkozy, pues obviamente te da el derecho, según eso, de escoger a la ruca que tú quieras. El asunto es que pues sí, sí, la Carla Bruni no cabe duda que tenía lo suyo. Sarkozy, ahora sí que dormía calientito. Y no solo por el pinche vino que se retacaba en el gaznate, sino también por la calidad de ruca que es la Carla Bruni. Miren, no más compa, aún luce el bikini. Yo creo que me vería así en ese bikini, estoy igual de flaco. Compatriotas, después de alegrarnos un poquito el ojo con las fotos de bikini de Carla Bruni. No te enojes, Sarkozy, no te enojes. Échate otra pinche cuba y nadie se agüita. Nadie se agüita, que andamos admirando la belleza de tu ruca. Compatriotas, ahora sí, ¿cuál es el asunto? Ve dejando tu like, te recuerdo, maldita sea, no estoy aquí día gratis, estoy trabajando. Si le das like a este video, o si comentas es mejor. Pero me acordé, este dato hace que gente se me suscriba. Nada más el 60% de personas que van a mirar este video están suscritas. El otro 40% no están suscritas. ¿Por qué me ven si no están suscritos? ¿Qué les pega papá? ¿Lo regaña Dios? ¿Es del diablo? ¿O qué chingados por qué me ven y no están suscritos? Chécate si estás suscrito. Si no, suscríbete, maldita sea. Es gratis que el silencio nos está matando. Les recuerdo que estoy en campaña. Dile a alguien que se suscriba a mi canal. Alguien inteligente. A los tontos les caigo gordos. Compatriotas. Ahora sí, esta es la pinche información, maldita sea, ponte cómodo. Desde Francia queman al pinche hebreago genocida enano con complejo napolónico de Calderón. Álvaro Delgado dice, el narcotraficante Genaro García Luna tenía sometido a Felipe Calderón, afirma el expresidente francés Sarkozy. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Por ahí hay indicios de que García Luna era invertido, que es closetero, que es homosexual. Sí tenía invertido, pero la riata, él mismo se la adjudicaba. Él mismo ahí la acomodaba en su propio cuerpo. Este, de que sí estaba invertido el asunto, sí. Por ahí hay indicios. Por ahí la serie Narcos, este, donde retratan, pues, a García Luna como licenciado Sol. Este, según eso, García Luna tenía a sus amantes, que después desapareció. Eso dice la serie, compas. Este, y es por eso que aquí hablan de invertido, invertida, puede ser. A lo mejor García Luna le daba sus, 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 ahora sí que sus restregadas de, de intestino grueso a Calderón. Ya pedos, ya pedos, este, la banda se folla. O sea, recordemos, compa, que a cada rato sale la, la noticia, la noticia local, de que, de, este, hombre denuncia que su amigo lo violó en la peda. ¿Qué? Yo veo que eso pasa cada vez más seguido. Que los pinches ahí, briagos, se ponen pedos. Les, les llega lo romántico. No sé, Júpiter está muy cerca de Saturno, no sé, yo, yo soy Acuario, Tuleo, y, y se ponen borrachos. Y se terminan violando, compas. Ya después amanecen ahí todos con el culo abierto y dicen, ay, cabrón, en violaste. ¿Cómo si soy macho? Pues no tanto cuando estás ébrio, hijo de la chingada. Puede haber pasado esto, pudo haber pasado esto con Calderón y García Luna. Porque por ahí dicen las malas lenguas, presuntamente, que García Luna le tronaba la reversa hasta dando brinquitos. Y Calderón, recordemos que siempre estaba ebrio. ¡Presa fácil! Imagínense a García Luna y a pedo, Calderón, lo súper desmayado de pedo. García Luna, se le hace fácil echarse al pinche enano. Sería como follarse un pinche gnomo, compas. Es como follarse un umpa-lumpa. Este, un pinche muñeco de trapo ahí. Compatriotas, este, le recuerdo que es humor negro, maldita sea, deja tu like. Este, aquí los valientes soportan. Compatriotas, sigo leyendo. Dice Sarkozy en su libro, la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Eso, puso Sarkozy en sus memorias. Este, a ver, ¿alguien lea las memorias a Sarkozy? Para que cuente cómo conoció a Carla Bruni. ¿Cuál fue el primer acercamiento? Que, que... Ustedes saben que los franceses son recoquetos. Son bien coquetos los franceses. Nada más llegan y... Hola, soy francés. Y ya todos cayeron. No sé por qué en todo el mundo los hombres franceses e italianos les mojan la entrepierna a todas las personas. ¿Por qué? Ni se bañan los cabrones, maldita sea. El asunto aquí es que... Este, que cuente eso. A mí me interesa la primera noche que pasó con Carla Bruni. Cómo estuvo acá, que cuente. Necesitó alcoholizarla. Le dio cocaína. Recordemos que Carla Bruni era modelo. Y esas mujeres decionaban cocaína. Compatriotas, hacia el asunto, ¿qué dice la pinche nota? La nota es de Sin Embargo. A la orden de Genaro. Sarkozy cuenta en sus memorias cómo Felipe Calderón decidía en función de García Luna. Esto nada más confirma que Calderón era un pinche hebreago gato de todos. Gato de los empresarios. Gato de los narcos. Gato de los medios de comunicación. Gato de su propio jefe de seguridad. Maldita sea. ¿Dónde tenía autoridad Calderón? En su casa, tal vez. En su cuarto. Maldita. Si hay Margarita Zavala, ahí lo encerraba en el cuarto. Y ahora sí es lo que quieras. No orines la planta, que es natural. No es de plástico. No orines la planta, Calderón. Ve al baño, como todas las personas. Eso le decía Margarita Calderón. Compatriotas, dice aquí. En su nuevo libro de memorias, el expresidente francés Nicolás Sarkozy relata cómo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que por ahí dicen que le tronaba la reversa, tenía un papel decisivo en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa. Al considerar que la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Él se escucha muy gay. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Estaban ensartados. Era el ministro, el secretario, quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Dice, ¿qué está diciendo aquí Sarkozy en sus memorias? Pues de que no sabía, pues de que el narco mandaba en México. Dice así, las primeras noticias fueron bastante alentadoras. El presidente Felipe Calderón no veía con malos ojos un traslado de la penada francesa a su país natal para que cumpliera allí parte de su condena. Escribe en sus memorias Nicolás Sarkozy sobre cómo unas semanas antes de su primera y única visita a México, veía con optimismo la posibilidad de llevar a Florence Cassez a Francia. Este es el asunto, humanos compatriotas. Según eso, Calderón habló con Sarkozy y quedaron en que, ok, que la francesa culpa su condena en Francia. Ahí, que no extrañe los quesos, el olor a sobaco francés. Que la... Florence Cassez se vaya a Francia a cumplir su condena. En eso habían quedado... Perdónen, se me secó la garganta. Ahora sí, perdón. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, de sobacos franceses. Este, Sarkozy quería que Florence Cassez cumpliera su condena allá en cárceles francesas. En eso habían quedado. Pero Sarkozy no sabía que todo este asunto fue un pinche montaje. Que hasta Loret de Mula ahí participó a nivel nacional o transmitieron la tortura. El asunto aquí, compas, es que según Sarkozy... Bueno, aquí te lo leo. Dice, no obstante, el mismo Sarkozy señala en Los Años de las Luchas, así se llama su libro, Los Años de las Luchas, como lo que preveía como una visita fructífera culminaría en un affair con su homonólogo mexicano, quien de un momento a otro cambió su postura sobre el destino de la ciudadana francesa por la injerencia de quien fuera el segundo al mando de su gobierno, Gerardo García Luna. ¿Qué quiere decir esto? Que habían quedado en que la francesa se iba a ir a Francia a cumplir su condena. Pero ya estando aquí, Calderón se puso bipolar. Ustedes saben que este cabrón mentalmente nunca estuvo bien. O García Luna le dijo, no Calderón, que no se lleven a la francesa. Y que Calderón cambió su postura y le dijo a Sarkozy, no, la francesa se queda en México, hijo de la chingada. Y esto hizo que Sarkozy se sacara de onda. Y pues esto hizo que Sarkozy pensara que básicamente el que mandaba era García Luna, no el presidente, compatriotas, porque con el presidente alcohólico obriago ya había quedado en algo. Te recuerdo que entre pedos se llevan bien, entre borrachos se llevan bien. Sarkozy y Calderón al principio por eso se llevaron bien. Pero como toda pareja borracha, ya pedos terminan mal. Es lo que les digo, en algunos casos terminan violándose pinches rucos calientes. Dice aquí, el superpolicía que colocó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante su gestión para orquestar su guerra contra el narcotráfico y que hoy en día está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Esto dice Sarkozy en su libro. Había en efecto algo más, relata el expresidente francés. Algo más grave y que ocurría entre los bastidores de la vida política mexicana. Se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro secretario quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Sarkozy recuerda que una de las poco más de nueve páginas que dedica a este episodio, como días antes de su llegada, había recibido una carta de Felipe Calderón en la que se mostraba dispuesto a avanzar a una salida en el caso de Florence Cacés, la ciudadana francesa acusada de ser integrante de una banda de secuestradores, quien fue exhibida en un montaje televisivo ideado por García Luna y Luis Cárdenas Palomino al final del gobierno de Vicente Fox, en el que fueron implicadas Televisa TV Azteca, sobre el cual ahora se sabe hubo manipulación de pruebas y testimonios. El expresidente francés cuenta que previo a su visita oficial, Calderón y Margarita Zavala, su esposa, invitaron a Sarkozy y a Carla Bruni. Es lo que les digo, Calderón quería ver a Carla Bruni. Ya cuando estás pedo, te sientes guapo y tratas ligar hasta la modelo de Victoria's Secret. Yo creo que el pinche Calderón andaba caliente y le dijo a Sarkozy, te invito a esta casa, trae a tu esposa. Invitaron a Sarkozy y a Carla Bruni a una casa de campo de un tal Roberto Hernández, empresario al que, como reseña el periodista Jorge Cepeda Pettersen, se le perdonó el pago de impuestos por más de 3 mil millones de dólares por la venta de Banamex, una operación total por más de 12 mil millones. Miren esta foto, compas. Obviamente Sarkozy a un ladito de, aléjate de mi esposa Calderón. Seguro Sarkozy le dijo a su esposa Carla Bruni, no te acerques de Calderón, te puede agarrar la nalga. Huélelo, tú eres francesa como yo, sabes de olores. Huélelo, ya está pedo, está briago, ya está rancio el cabrón, ya está podrido, como dice la juventud. Este, no te la acerques porque te puede agarrar la nalguita. Por eso Sarkozy está ahí en medio de entre Calderón y Carla Bruni. Vean nomás qué pinche chulada de mujer era Carla Bruni. Es Carla Bruni, una belleza muy, muy particular, que no se compara con la belleza de Margarita Zavala. Miren nada más, cabrón, parece trans. Parece un hombre al que le pusieron peluca. Margarita Zavala nunca fue agraciada esa mujer. Maldita sea, Dios la salve. Compatriotas, miren la foto. Un clósofo a Calderón. Miren a Calderón, hijo de la chingada. Esa es la cara de un cabrón que ya está por la decimoctava Cuba. Miren nomás, un pincho ojo lo tiene mirando al suelo y el otro a la luna. Mírenlo, compatriotas. No saben qué planeta está. Mírenlo, miren esa pinche cara. Hasta con la boquita abierta, cabrón, se le va a meter una pinche mosca. Miren, compatriotas. No cabe duda que apenas nos estamos dando cuenta que en serio sí tuvimos un presidente que estaba alcoholizado la mayoría del tiempo. Miren nomás las cejitas, compa. Así como de que, ¿dónde estoy? Y la Margarita Zavala, miren nada más. Puro pinche títera. Y maldita sea. Y miren la cara de Sarkozy como diciendo, la clásica cara del güey que está aguantando a su amigo pedo. ¿Sí o no? La clásica cara del güey que dice, este pendejo ya se puso pedo, ya me he enfado. Miren el Sarkozy encabronado porque Calderón ya estaba bien pinche hebreago. Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Sigo leyendo. El ambiente había sido cálido, cálido y distendido en aquella finca a la que quisieron invitarnos. Las cosas se torcieron en el momento en el que pronuncié el nombre de Florence Cassez. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal. O sea, compas, que Calderón le había dicho a Sarkozy de que sí, te mandó la francesa. García Luna, que es el papá de Calderón. ¿Quién sabe? También hasta su matador. Ahí le... Ahí le... Ahora sí que pues le trabajaba el trasero tal vez. ¿Quién sabe? Mañas, no sabemos. Cada quien, cada quien su culo. Cada quien su culo. Entonces Sarkozy le dijo que a Calderón, ¿cuándo me mandas a la francesa a su tierra? Y que Calderón le respondió con violencia. Dice eso. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal. El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas. Aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo. Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos. Imagínense la situación hasta Carla Bruni se asustó. Pinche Calderón seguro eructó, cabrón. Aventó ahí una aceituna ahí en su eructo. Aventó la aceituna. Y que no, que no te voy a mandar a la francesa. Y hizo que Sarkozy y Carla Bruni se asustaran, compa. Este, es algo que no sabíamos. Lo va develando de a poco. Sarkozy al relatar el poder que ejercía García Luna sobre Calderón. Algo sobre lo cual ya ha hablado públicamente en el documental de Netflix sobre el montaje detrás del caso Cacés. Sabíamos que en este caso en particular, el presidente no podía tomar decisiones sin su ministro. Y que su ministro era, en este caso particular, más poderoso que el presidente. Declaró el exmandatario francés para el documental estrenado hace un año en Netflix. Es verdad, creo que en Netflix está un documental sobre el caso Florez Cacés. Ahora en sus memorias describe que luego de la malograda cena con Felipe Calderón, él no desistió de su objetivo de llevar a Cacés a Francia a cumplir su pena, como lo expresó en una rueda de prensa en el Senado. Incluso, recuerda que constituyó un grupo de trabajo jurídico para este fin. No obstante, escribe que la rigidez, la brutalidad, la inhumanidad del presidente mexicano habían conferido unas dimensiones tremendas a lo que debería haber quedado en una cuestión particular, como a menudo ocurre entre países amigos. Compatriotas, así el asunto. Sarkozy revela que la iglesia, antes de intervenir, encomendó investigar el caso a Pedro Arellano, un hombre experimentado e incorruptible, que estuvo varios meses trabajando sin descanso. Movilizó a muchas personas de buena voluntad y muchos sacerdotes. El exmandatario señala que su informe final no se hizo público, pero el Vaticano compartió con nosotros las conclusiones principales y eran demoledoras para las autoridades mexicanas. O sea que Sarkozy, compas, quemó ahí a México. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Calderón y García Luna andaban haciendo sus pinches puercadas, compa. ¡Maldita sea! Compatriotas, sigue así el asunto. Sarkozy concluye su relato sobre aquel episodio recordando el lugar en el que se encuentran tanto Calderón como su mano derecha, García Luna, el expresidente mexicano que ahora vive en España. Posteriormente fue acusado de mantener vínculos con el crimen organizado. García Luna, su antiguo ministro secretario de Seguridad Pública, continúa recluido en una cárcel de Estados Unidos, donde fue condenado a comienzos del 23 por tráfico de drogas y convivencia con el cártel de Sinaloa. Esta es la portada del libro de Sarkozy. Miren, Nicolás Sarkozy, los años de las luchas. Compatriotas, Sarkozy como presidente fue un pendejo de derecha francés, por eso se llevaba con Calderón, está este cabrón igual, protegiendo a millonarios, el cabrón se le acusaba de ser un pinche mujeriego, por eso se consiguió una de las mejores mujeres que le podía ofrecer el sistema, Carla Bruni, Nicolás Sarkozy fue un pendejo de derecha, que también se le acusaba de ebriago. Hay varios videos donde Sarkozy cuando era presidente sale bien pinche ebrio. ¿Con qué razón hizo migas? Con Calderón, cabrón, Dios los hace, solitos se juntan y se fermentan en pinche alcohol. Compatriotas, así el asunto, ¿cómo te cayó este pinche chismesazo? No voy a superar esta foto, compas, mire Calderón. Esa es la cara de que ya me mie, ya me mie. Y Margarita Zavala, cállate, llegando te limpio el culo, te pongo el pañal. Y aquí Sarkozy con cara de, chingada madre, ¿por qué estoy aquí con estos mexicanos? Pinche presidente, huele a mierda, pipilla, bacardí. Y Carla Bruni con cara de, ya me quiero ir, quiero ir de compras. Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué chingados demonios opinas? Pon en los comentarios tú qué opinas. Este, básicamente, Calderón era gato de todos, cabrón. Hasta de Margarita, cabrón, chingada madre. Comparte este video, este, checa en los comentarios, la gente le encantó. Deja tu like, comenta, esparce mi palabra, checa que estés suscrito. Dile a alguien que se suscriba a mi canal, que estoy en campaña. Compatriotas, siempre a la izquierda, con el pueblo. Ayer subí tres videos, checalos todos, hijo de la chingada. Ahora sí, abur.